El entrenamiento de Carlos Soria es de lo más completo. Cuida su fondo físico, su nivel cardiovascular, pero también su musculación. Para eso, el Abulense se ha instalado el gimnasio en casa y nos descubre su secreto para, con 72 años, seguir teniendo una forma física en Virial. Cuando vuelvo, lo mismo de subir cuestas en la montaña, aquí en el monte, o montar en bicicleta, para hacer un poco de brazos, pues monté aquí cuatro presas. Tengo que poner algunas más, pero bueno, de momento tengo estas pocas. Y hago unas flexiones de brazo, que me van muy bien. A mí me gusta mucho la escalada en hielo. Y en general, estar fuerte de brazos y de hielo. Y aquí, pues con un poquito, en unos minutos, pues hago, teniéndolo tan cómodo como está aquí, pues mira, hacer ejercicio y tal. Para los brazos y para, bueno, ahí con los piolés, pues la verdad es que como en invierno escalo en hielo, me va muy bien. Es poquita cosa, pero como lo hago casi todos los días, cuando vuelvo a entrenar, pues me va bien. Para estas flexiones, Carlos utiliza dos elementos muy conocidos para los montañeros, pero no tanto para los que no han tenido la oportunidad de acercarse a la montaña. Los piolés y los pies de gato. Bueno, pues para escalar en hielo. Aquí es hacer simplemente, hacer un poco de fuerza con ellos, ¿no? Pero nada más. Hacer un poco de fuerza de brazos, pero esto, los utilizan estas presas, pero normalmente se clavan en el hielo, como es lógico. Y creacionas con ello. Y bueno, es un entrenamiento al fin y al cabo. Esto tiene muy buena adherencia en la roca. Para la escalada en roca, es formidable. Son ya antiguos, estos son muy antiguos. Tienen muchos años, pero todavía para estas cosas me sirven. Flexiones en la pared, otra de las claves que van a ayudar a Carlos Soria a conseguir su reto de subir a las 14 montañas más altas de la tierra.